Bueno, pues antes de continuar y que vayamos con las manifestaciones, no la de los separatistas, hay algunos medios que dicen, ¿qué pacíficos son?, ¿qué majos son?, simplemente están pidiendo reventar el Estado de Derecho, cargarse el país, violar las sentencias judiciales y no hacer caso de la Constitución, unos chicos muy majos, lo digo con todo el modo ironía posible, yo lo pacífico que alguien vea en violar los derechos de forma masiva de todos sus compatriotas, a mí que me lo expliquen porque yo no lo entiendo, las manifestaciones pacíficas son las que no solamente se comportan pacíficamente, sino que hacen cosas pacíficas, ¿cuál es la cosa pacífica?, defender los derechos tuyos y de todos los demás, eso es la paz, eso es la convivencia, eso es un país, lo demás es reventar un país. Pero antes de seguir, déjenme que les hable de este libro, Cuando éramos invencibles, un libro que trata fragmentos de la historia de España, que díganme ustedes por qué, la leyenda negra ha acabado no solamente olvidándonos, sino sepultándonos, es decir, dejándolos totalmente fuera de escena, no vaya a ser que alguien ose leerlos y se da cuenta de que España tiene una historia maravillosa, que es digna de ser recordada. Aquí aparecen un montón de historias de una forma totalmente sencilla, explicadas perfectamente, por cierto, además el libro editado con gráficos, con dibujos, que son cuadros, pero aquí están traídos directamente como litografías, como gráficos de Augusto Ferrer Dalmau, con una edición muy bonita y que les va a explicar la historia de España de una forma muy sencilla de entender y que va a recordar lo que de verdad es España, no lo que algunos quieren que pensemos que es España. Manifestaciones. Teníamos dos. Una convocada por Vox, el sábado 26, la otra convocada por Sociedad Civil Catalana, donde acudieron todos, acudió también Vox, yo la verdad que creo que ha sido todo un acierto que ellos fueran, pese a que el presidente de Sociedad Civil Catalana insistió en que no eran bienvenidos. Era una manifestación en defensa de España, en defensa de Cataluña como parte de España que es, si no, no se puede entender Cataluña, en defensa de la Constitución, en defensa del Estado de Derecho y quién es quién o quién es esta persona para decir que no puede ir la gente de Vox. Bueno, las dos manifestaciones. Vamos primero con la que convocaba Vox, en la cual se sacaba una bandera de España del tamaño, lo vendían ellos así, además es que es verdad, del tamaño de una piscina olímpica. Estamos viendo imágenes, se ha hablado de 2.000 personas, 3.000 personas que se han congregado. Esta era en Madrid, lo están viendo ahí, en la Plaza de Colón, que ya se ha convertido en un epicentro, en una de las zonas míticas y clásicas de defensa precisamente de la unidad de España y de la Constitución. Llenaban, llenaban con un llamamiento de urgencia y conseguían demostrar que Vox está en esta defensa, por mucho que algunos digan que es extrema derecha, no. Es un partido que defiende la Constitución dentro de la democracia y defiende postulados de derecha. Punto final. Si eso a la gente de extrema izquierda le parece que tiene que ser desterrado, pues mira, que se aguanten, que esto es un país libre. Todavía, desde luego, es libre. Conseguían hacer esta reunión de gente de la forma más pacífica posible. Carmen, sin ningún altercado. Ahí se podría haber dicho también exactamente lo mismo, eso de los periodistas aquí no tienen que llevar casco. Exacto. Ni luego se queda todo hecho un barrizal y un toño de... No queman barricadas, no lanzan cosas, no arrancan adoquines. Es gente normal. El asfalto sigue en su sitio. Sí, pero fíjate, había convocatorias para todos los partidos políticos de pre-campaña. Juntaban 600, 800, 500. Aquí hubo... Mira cómo está la plaza, ¿eh? Yo creo que cerca de 20.000 personas son los que se juntaron, más los 300 que hay debajo de la bandera, que son los que llevan la bandera más grande de España. Sí, he dicho yo, yo creo que he dicho 2.000, 3.000, eran 20.000, 30.000. Claro. Se me ha columpiado a mí... Acabo de venir de Barcelona y TV3 ha debido a hacer ahí. ¿Cuántas personas dices que hay debajo de la bandera? 300. 300. Sí, se hizo la prueba la noche anterior del viernes y hay 300 debajo de la bandera. Pero bueno, a lo que voy, lo que interesa es toda la gente que se congregó allí en la plaza. Como dice Carlos, yo creo ya después del asfalto del trifachito, ese segundo acto más gente ha concurrido a Colón. Pero como decís, gente educada, gente que no dice nada más que ir a España, ir al rey, y no pone ninguna pega, no hace nada de nada. Gente que está harta de ver las imágenes de Barcelona, un gobierno que no hace nada, una crisis que nos viene y lo que ha hecho el gobierno en estos meses es agravarlo. Mira, a lo que decís, Carmen, yo estuve en una televisión y había un grupo de... No sé que había un ministro en funciones con algún socialista más alrededor y el comentario que hicieron era esto, o sea, esto no, los actos violentos de Barcelona le están muy preocupados al Partido Socialista. Al Partido Socialista, yo no sé ya si al señor Marlaska y al señor Pedro Sánchez los tiene preocupados. Pero al Partido Socialista tiene muy preocupado porque día tras día que hay actos violentos, pierden en votos y tienen referente ellos. O sea, sus estudios, o con quien hablen, o con quien tal, ellos tienen claro que cada día estos violentos bajan en intensidad. Es que son los responsables. Tened en cuenta que el presidente del gobierno es la máxima autoridad de este país, por debajo del jefe del Estado, y no podemos circunscribirnos estrictamente al jefe de los busos de escuadra, al conseller de Interior, al señor Buc, al presidente de la Generalitat de Cataluña o al ministro del Interior. Es el propio presidente del gobierno responsable de esa violencia que estamos yendo todas las noches. Claro, pero luego, pero encima, aparte de eso, cuando vean estas cosas, ¿qué van a hacer? Seguirán diciendo que es que la extrema derecha se junta en Colón para decir, para sacar la bandera más grande de España. Fíjate que se aprovechan de la bandera de España. Qué fascistas, qué... Eso es para... Yo creo que ese discurso cada vez está más durado. Eso no, está más durado, está claro. Vamos con la segunda manifestación, la que sucedía el sábado, 12 de la mañana, en Barcelona, congregaba a todos los partidos, pese a que el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, hacía esfuerzos por excluir a uno de ellos. Yo, gracias a Dios, la gente tiene una inteligencia. Más que probada, ha decidido pasar olímpicamente de este señor, que quién será este señor, Fernando Sánchez Costa, para decir él quién puede ir y quién no puede ir. Mira, ahí van todos los que se sientan, constitucionalistas y españoles. Punto final. Y usted es el que menos pinta de todo eso. Si usted se quiere sumar, genial. Si se quiere ir a casa, pues maravilloso. Carlos, te diré que el pasado viernes, aquí en esta cadena, en Distrito Televisión, en Los Intocables, tuvimos a un representante de Vox y a uno de Sociedad Civil Catalana. El de Vox sacó una información publicada por el confidencial en la que se decía que Vox había sido excluido de esa manifestación. El de Sociedad Civil Catalana creo que no entendió muy bien que eso fuera así oficialmente y creo que se circunscribió exactamente a las declaraciones del presidente de SCC que no había estado en absoluto acertado. Se hizo un llamamiento desde aquí al entendimiento y pocas horas más tarde se había aclarado que había habido ese malentendido de que no eran partidos que habían sido invitados. Creo que en la propia Sociedad Civil Catalana son conscientes que las declaraciones de su presidente han estado fuera de lugar. La frase que él dijo fue hemos invitado a los que defienden la democracia, a todos los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Cataluña y no habían invitado a Vox. Pues quizá... Es que Vox no está en favor del autogobierno de Cataluña. Si ellos, la convocatoria es en favor del autogobierno de Cataluña, Vox desde luego lo que pretende es una reforma en profundidad del Estado autonómico. Sí, lo que yo no sé es... Flaco favor. Porque este lema lo meten ellos porque les da la gana. La gente que estaba ahí estaba defendiendo una Cataluña española y Constitucional frente al separatismo. Eso del autogobierno ya es una especie de... Esto del autogobierno, teniendo en cuenta la intoxicación que tiene en este momento Sociedad Civil Catalana del PSC, Pues yo lo puedo entender. Pero aparte de eso... Pero hablemos español y dos asociaciones más se dieron de baja el día anterior a raíz del comunicado que hizo Sociedad Civil Catalana. Es decir, que es que ellos mismos han tirado piedras sobre sí mismos. O sea, da vergüenza, da vergüenza que una asociación como Sociedad Civil Catalana que debía ser apolítica y aglutinar a todo el mundo que quiera ir a gastar distinciones. Entonces, la asociación tendrá que tener claro si ese señor representa legalmente o realmente a lo que ellos piensan o si es el pensamiento ese, te la e. La gente allí no estaba por el autogobierno. Está claro. Estaba por la existencia de un gobierno claro que imponga la ley en todas partes. Se debieron dar cuenta porque en otras... Vamos a ver 400.000 personas, otros hablan de 350.000. Un exitazo. Un exitazo y un llenazo clarísimo en Barcelona en el peor momento. Y declaraciones que sucedían allí. Pablo Casado, por ejemplo. Hoy creo que es muy positivo que estemos aquí todos los partidos constitucionalistas, pero no me queda más remedio que pedirle al PSC, al PSOE, que rompa cualquier acuerdo con los independentistas para hacer creíble su presencia en el día de hoy y sobre todo que ponga todas las medidas para garantizar el orden público y las libertades de todos los catalanes. Esas eran las declaraciones, hay que reseñar que 5 o 6 metros más allá estaba la gente del Partido Socialista. Atiendo el teatro. Bueno, yo sinceramente de verdad que no entiendo qué pintaba ahí el Partido Socialista. Pues intentar. O sea, ¿cómo puede ser? Si en estos momentos se meten ustedes y ponen en internet socialistes.cat, ¿vale? Ese es el dominio con el cual aparece la web del Partido Socialista de Cataluña. Es el PSOE. Ellos insisten en decir no somos el PSC. Yo cuando haya un Partido Socialista Obrero Español distinto del PSC en Cataluña podré creérmela a mi longa de que el PSOE no es el PSC. Mientras que la única marca, la única firma que recibe además todas las consignas desde el PSOE sea el PSC, el PSC es el PSOE. Digan lo que digan. Bueno, si ustedes se meten en esa página web podrán observar un documento que se llama Cataluña 2019. Métanse en él. Lean lo que aparece en él. En Cataluña 2019 aparece que quieren retornar íntegramente al Estatuto de Cataluña del cual segregó, tumbó un montón de artículos en el Tribunal Constitucional porque eran invasores de nuestra Carta Magna. Bueno, según el Partido Socialista y el PSC, ya aparece en ese documento escrito, ustedes lo pueden comprobar, quieren retornar íntegramente a eso. ¿Qué es lo que significaría volver a ese Estatuto? Para empezar, el fraccionamiento de la justicia. Es decir, plenamente el control de los jueces pasaría a la Generalitat. Plenamente, sin matices. Los jueces de vigilancia penitenciaria que tienen la última palabra en qué momento se suelta, por ejemplo, a Junqueras, por ejemplo, a los Jordis, pasarían a depender directamente de competencia autonómica. Eso aparece en lo que el Partido Socialista les está ofreciendo. Aparece la entrega, por ejemplo, de las guarderías, la competencia sobre guarderías de 0 a 3 años para que sean adoctrinados exactamente igual que los mayores de 3 años. No sé cómo lo harán, si con un chupete marcado ya con la estelada, no sé qué es lo que harán. De 0 a 3 años, competencia que les traspasan. Aparece todo un pliego de inversiones que les tendríamos que pagar, todos los demás. Aparece un reparto de las inversiones en las cuales ellos obtienen unas inversiones por ser quienes son y el resto nos lo repartimos entre el resto de españoles. Aparece un respeto absoluto a lo que ellos han marcado como dinero que tienen que recibir. Aparece la salida de todo el sistema de solidaridad de Cataluña a través de un sistema de cupo camuflado en el cual directamente ellos dejan de aportar al sistema de solidaridad y ellos viven como grandes ricos y los demás que se aguanten, extremeños, castellano-manchegos, andaluces, que se aguanten. Bueno, todo eso aparece en ese documento. En estos momentos, si ustedes se meten ahí, lo pueden leer perfectamente. Y esos señores estaban en la manifestación. Yo literalmente no sé qué pintaban ahí, Ignacio, estos señores, en la cabecera de la manifestación. Y tú lo sabes perfectamente. Ábalos y Miquel y Zeta. Sabes perfectamente lo que pintaban. Pintaban siguiendo con el discurso clarísimo de que, como están preocupados con lo que está pasando en Cataluña, han mandado allí a dos o tres para que nos creamos que, hombre, que sí que están ahí y que son lo que no parecen y que parecen lo que no son. Pero es puro teatro, o sea, es puro teatro. No, es el doble juego que lleva haciendo el Partido Socialista Obrero Español desde la transición hasta hoy. Un doble juego. Siempre hay un sector que hace un tipo de operaciones y otro sector que juega en otra. Pero ahora mismo... Así llevamos 40 años. Ahora mismo tiene que ver con que el señor Sánchez... No, pero no es Sánchez solo el problema. Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí es Sánchez el que se va a beneficiar. A estos que ha mandado son de todos Sánchez. Pero las llamadas dos almas del PSOE es algo que data ya de hace mucho tiempo. No es de ahora. Pero vamos, es oportunista totalmente el haber ido ahí allí. Es intentar convencer a una parte de la opinión pública de que ellos sí que están ahí. No lo decidieron hasta el viernes. Por eso, y de que están ahí, porque a la vista de cómo van los tracking... Viendo por dónde iban las cosas. De cómo van los tracking... También les decidieron eso. Otro de los que estaba era Manuel Valls, del cual ya no quiere saber nada ni siquiera Albert Rivera. Manuel Valls, que le ha regalado literalmente la alcaldía de Barcelona a Ada Colau. A Ada Colau, que está respaldando lo que ellos llaman el derecho a decidir. Manuel Valls, según la información que tengo, está promoviendo una plataforma política para el lanzamiento personal de un grupo político. Ahora tiene su propio proyecto. Ignacio Garriga, por parte de Vox. No vamos a estar ni en la cabecera, ni en los discursos, ni al lado de aquellos que han traicionado a la patria. Hoy está aquí el PSC, el PSOE, los socios de los separatistas. Y nosotros jamás vamos a estar junto a ellos. Nosotros estamos aquí porque queríamos estar al lado de todos aquellos catalanes que se han sentido abandonados. Y aquí estamos. Pero no vamos a estar con los traidores de la patria, con los que nos han abandonado y con los... Más que abandonar, los siguen pisoteando. Si los hubiera abandonado, por lo menos dejarían de fastidiar en este momento. Pero decía Ignacio que la derecha es un poco mediocre en la hora de la defensa de la cosa. Es más claro no puede ser. Tibia, tibia, tibia. Tibia. Pero esto es tibio, no creo que yo es Ignacio. No, pero no, no, no. Yo me estoy refiriendo a la derecha del PP y de Ciudadanos. Es que alguno, Rajoy, o sea, que Rajoy ya no está, ¿sabes? Bueno, pero... O sea, Rajoy desapareció del mapa. Pero si algo tiene... Es que algunos están todavía... Pero Carmen, si algo tiene Vox, yo creo que es el mensaje directo y claro. Pero si Vox nace precisamente por la falta de respuesta real que está dando el PP a los problemas de Rajoy. El PP de Rajoy. Así es, claro. Vox nace el año 2014 y Rajoy está sin enfrentarse como se debe. Estaba exclusivamente muy preocupado de la situación económica. Ante la situación actual, el mensaje de Vox es inequívoco, eso sin lugar a dudas. Y yo creo que el PP ya no está dirigido por Rajoy, sino por un Pablo Casado. Que, como bien indicaba Carlos, ha decidido optar por patas negras a la hora de ocupar una serie de lugares. Y yo creo que son mensajes bastante claros. Aviso a navegantes. Si yo pongo a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria, como número uno por Barcelona, o a una serie de personas, incluso a la propia Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, estoy lanzando un mensaje muy claro. Alejandro Fernández, te puedo asegurar que tiene de blando más o menos lo mismo que yo. Por eso, yo creo que esos mensajes son claros, no son de tibieza. Que luego, como presidente nacional, se ve obligado a hacer declaraciones más o menos matizadas, bueno, ya veremos a dónde conduce. Pero estoy convencido de que ya no estamos con el PP de Rajoy, en absoluto. Está en permanente contacto con Vox también. Mi discrepancia profunda con el Partido Popular, y en este momento con Casado, persona a la que estimo personalmente muchísimo, consiste en que le he oído decir ya reiteradamente en estos últimos días, que el Estado autonómico es una historia de éxitos. Bueno, a mí, es decir, oír que el Estado autonómico en España hoy, con lo que está ocurriendo, es una historia de éxito, a mí me llena verdaderamente de una enorme preocupación. Dejadme que hablemos, que nos está escuchando ya Sisto Cadenas, fundador de Sociedad Civil Catalana. Sisto, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Sisto, ¿cómo estás? Yo, lo primero que te quiero preguntar, porque estábamos hablando antes, yo no sé si tú eres partidario de ese mensaje, que se trasladó desde presidencia, de la actual presidencia de Sociedad Civil Catalana, diciendo poco menos, insinuando que Vox no era bienvenido, Vox al final ha hecho lo que le ha dado la gana, cosa que yo, te lo adelanto ya antes de empezar esta entrevista, lo veo perfecto, dice, esa manifestación no era una manifestación, la convoca Sociedad Civil Catalana, pero no es dueña Sociedad Civil Catalana, de lo que se defendía ahí, ni muchísimo menos. ¿Tú eres partidario de esas declaraciones en las cuales parece que se excluía unos sí, otros no? Bueno, yo creo recordar que fueron rectificadas como poco, si no aclaradas, por alguna razón que desconozco, pero creo que al final un llamamiento efectivamente a que cualquier ciudadano que se sintiera, digamos, compelido por la llamada a la democracia, digamos, a la Constitución del año de 1978 y a los valores democráticos, estaba perfectamente convocado a participar sin ningún problema en esta manifestación, que ha sido todo un éxito, que creo que es un éxito colectivo, y del que debemos estar todos muy orgullosos de que ha salido efectivamente bien como debía de ser. Pues sí, estoy viendo que creo que tenemos un planteamiento bastante cercano en eso, no pienso incidir ni un minuto más, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, este señor Fernando Sánchez Costa, que diga lo que quiera, el éxito de esto es que hubiera muchísima gente, y yo creo que ha habido muchísima gente, defendiendo la Constitución y defendiendo la Unidad de España en las calles de Barcelona. ¿Nos puedes dar un dato? Porque es que hemos, yo esto ya de las peleas de cifras empieza a ser ya una cosa grotesca, o sea, los unos dicen 40.000, yo he estado allí, supongo que tú también, hombre, 80.000 no, 160.000 tampoco, 200 y pico mil, pues podría aceptarlo, pulpo como animal de compañía, las cifras que se están dando hablan de 350.000 a 400.000, me suenan mucho más creíbles que 80.000, ¿cuál es la cifra que barajáis vosotros? Bueno, vamos a ver, en esto del baile de cifras, Carlos, siempre ha habido un especial interés en hincharlas por un parte de unos y deshincharlas por parte de otros, ¿no? Algunas veces de manera muy peculiar, ¿no? Vale la pena recordar que en ese mismo espacio, prácticamente ese mismo espacio, no exactamente el mismo, pero prácticamente el mismo, hace dos años, el 29 de octubre, se produjo la segunda manifestación tan multitudinaria, ¿no? Estoy hablando del 29 de octubre del 2017, después de la famosa manifestación del 8 de octubre, ¿de acuerdo? Se hizo en el mismo espacio, en el mismo paso de la gracia, lo que pasa es que el escenario estaba un poquito más abajo y quizás la Gran Vía hubiera contribuido a que hubiera habido más gente en aquel momento. Y recuerdo también que hubo un baile de cifras extraordinario, entonces se nos reconocía, por un lado, que había un millón de personas y por otro lado, la Guardia Urbana concretamente, para que nos pongamos en situación, pues nos dijo que había solo 300.000 personas, ¿no? Quiero decir que ahora dicen 80.000 y la organización dice 400.000. La Guardia Urbana, Sisto, déjame que te meta ahí un paréntesis, la Guardia Urbana que recibe órdenes de Adacolau, digo, por ir centrando el tiro. Vale, digo, para ir traduciendo, para que la gente sepa lo que habla. Ahora de Adacolau, entonces me parece que era de Trías, ¿no? En fin, da igual. Bueno, digo en esta ocasión, en aquella efectivamente. Al que quiera hacer un ejercicio sincero y honesto, no tiene más que ver, por ejemplo, las imágenes que se produjeron ayer en la manifestación convocada por la NCI Omnium, por el independentismo, que se produjo aquí en un ambiente prácticamente festivo igual que el nuestro, pero que si os fijáis en las imágenes, incluso las imágenes aéreas sacadas de TV3, que en nuestro caso nunca contamos con ellas, obviamente no les interesamos demasiado, elevaban el foco porque era tal el nivel mínimo de densidad que había por metro cuadrado que les delataba demasiado. Y así todo, la Guardia de Bananas les dio la cifra de, creo recordar, de 350.000, que me parece, en fin, exagerada, sinceramente. Pero hay que ver las imágenes, hay que ver las imágenes de hoy, de todo el Paseo de Gracia, con una densidad extraordinaria, tupida, de gente, de banderas, de, en fin, bueno, podemos entrar en la guerra de cifras. De eso doy fe por la sudada que nos hemos pegado, sí. Pero, efectivamente, además no corría nada de aire, porque estaba todo muy tupido de gente, muy tupido de banderas, muy tupido sobre todo de ilusión, muy tupido sobre todo de esperanza. Permíteme este tipo de mensajes, pero yo creo que es lo importante de hoy. Las cifras, pues, bueno, pues que juegue quien quiera jugar con ellas. Yo organizé la del día 8 de octubre, organizé la del día 29, y sé lo que significa eso de las cifras, pero la realidad es que están ahí, las imágenes están ahí, los vídeos están ahí, cada uno que las valede como quiera. Pero la realidad de hoy es que… Déjame que recuerde un dato y que apunte dos frases que decía hoy toda la gente a medida que ibas avanzando en la manifestación. Bien, que recuerde una cosa y es que el voto constitucionalista supera, hoy por hoy, pese a todos los esfuerzos de los Puyol, de Convergencia, etc., sigue superando al voto separatista en Cataluña. Yo creo que este es un factor, este es un dato que hay que tener en cuenta porque a la gente parece que se le olvida. Claro, ve tanto tío lanzando cóctel molotov que dice a ver si van a ser todos así. Pues no, resulta que hay más gente pacífica y que quiere sacar adelante una Cataluña normal y una Cataluña constitucional y una Cataluña española que gente que está por reventar a doquines en las cabezas de los policías. Y luego dos frases, Sisto. La primera, gracias por venir, que la verdad es que se te hiela la sangre cuando lo escuchas. No nos dejéis solos. Primera. Y la segunda frase que me ha llamado mucho la atención, que no era una frase, era un grito. Cuando se ha terminado la manifestación la gente se ha ido a la comisaría, a la Jefatura Nacional de Policía, a dar gracias y a decir, esta es nuestra policía. Bien, como hemos puesto dos frases, creo que son muy relevantes. Me vas a permitir primero que te hable de la primera, ese grito, digamos, necesario, ¿no? Es decir, no nos dejéis solos. Es un grito de, digamos, no de desesperación en sí mismo, pero sí con mucha preocupación de que el resto de los españoles puedan llegar a desconectar de esa Cataluña que defiende unos valores democráticos y de unidad, ¿no? Y que al final, pues, acabamos abandonados aquí a nuestra suerte, ¿no? Hay un cierto temor de que eso se pueda producir por cansancio, obviamente, ¿no? Ellos, los independentistas, están en esa fase, digamos, de provocar un altazgo que, en fin, que lleve a gente a que abandone Cataluña y así aumentar el porcentaje de independentistas y, por otra parte, que el resto de los españoles desconecten totalmente de los catalanes y de esta manera, ¿no? Ese es un grito importante. Los españoles tienen que entender que aquí Cataluña no son las imágenes que vieron la semana pasada en la ciudad de Barcelona, que, lamentablemente, hemos tenido que sufrir todos, ¿no? Pero sobre todo los que vivimos aquí, los que defendemos la unidad de España, los que defendemos la Constitución, los que defendemos los valores democráticos, de verdad, y un hacer político, digamos, verdaderamente pacífico. Este sí que es pacífico, ¿no? Que es tener el aguante y la paciencia y, en fin, ¿eh? Cuando se habla de empatía, pues, si acaso alguien ha tenido empatía con el resto de los ciudadanos, es precisamente el ciudadano constitucionalista en Cataluña, ¿no? Y, por tanto, esa llamada yo creo que es importante y, además, sería importante que los españoles lo entendieran y lo interpretaran bien, de manera que cualquier colaboración, cualquier esfuerzo para intentar ayudar al constitucionalismo en Cataluña a seguir luchando por esa defensa, que al final es la de todos, ¿no?, pues, me parece fundamental, ¿no? Y luego, hablando de la policía... Ni el resto de españoles, no diga a los españoles. No, 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 pero... Que nos van robando trocitos del lenguaje a este paso... Si se ha interpretado así, lamento tener que corregirme, ¿eh? No te preocupes. No seré sospechoso en este caso, en lo que acabamos... No, 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 totalmente. Correcto. Cuando yo hablo del resto de españoles, no hablo de todos los españoles, yo me siento absolutamente español, no me faltaría. Lo de la policía. Bueno, dicho esto, me voy a la parte de la policía. Hoy el presidente socialista que también ha precisamente hecho mención a los mosos de escuadra, ¿no? Porque efectivamente ayer hubo unos disturbios donde hay mosos de escuadra que han salido mal parados, ¿no? Y han tenido que sufrir, digamos, la violencia del independentismo. Y merece la pena decirlo porque creo que es importante que se entienda que en los mosos de escuadra también hay grandes profesionales que efectivamente tienen la mala suerte de coincidir con una dirección política y una dirección técnica, digamos, de alto nivel que no respeta determinados valores. Y a partir de aquí decirte, hombre, evidentemente, como os he dicho hoy, se ha gritado expresamente desde el escenario. Tú estabas ahí, ¿verdad, Carlos? Me has dicho. Sí. Con lo cual habrás escuchado perfectamente que no os vayáis, cuando se han dirigido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, no os vayáis nunca de Cataluña, ¿no? Este ha sido un grito también, un grito a la... en fin, a la estima y al reconocimiento, a esa profesionalidad y a esa necesidad de que los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado se mantengan en Cataluña porque para nosotros es la mayor garantía de que se nos van a respetar y se nos van a, digamos, a defender nuestros derechos y sobre todo nuestras libertades, que eso es muy importante. Pues Sisto, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el éxito, que es el éxito de todos, Sisto. Bueno, absolutamente, que lo sepáis que esto ha sido una manifestación, francamente, si la del 8 de octubre del 2017 y la del 29 fueron históricas, esta era trascendental y era necesario que efectivamente haya salido con el éxito que creo que debemos de reconocerlo todos. Muchas gracias, Sisto. Muchas gracias a ti, Carlos, por darme la oportunidad de explicarlo. Nada, encantado. Quiero que veamos dos declaraciones de dos señores que yo no sé muy bien qué pintaban ahí, Ábalos e IZ, ¿vale? Lo digo porque todo lo que acabamos de decir es aplicable al resto de partidos que estaban ahí. Pero yo, claro, a los que negocian, mantienen el gobierno, hacen mociones de censura, incluso con IH Bildu, regalan Navarra a los proletarras, regalan Cataluña en 47 municipios directamente al partido de Oriol Junqueras o de Carles Puigdemont, regalan la Diputación de Barcelona al partido de Carles Puigdemont, a mí que me expliquen qué pintaban aquí. Pero bueno, ya que estaban, que escuchen lo que acaba de decir Sisto, que escuchen lo que ha dicho esa gente. Esa policía que no se vaya nunca de aquí, lo digo porque el Partido Socialista está negociando la salida, por ejemplo, de la Guardia Civil de Navarra, que lo escuchen. Ya que estaban ahí, digo yo que estarían para algo más que sacarse la foto. Que escuchen los mensajes. Y sus declaraciones son estas. Atención. El pueblo de Cataluña es diverso. Hoy está el pueblo de Cataluña también aquí y creo, por lo que oímos, que no le están pidiendo justamente eso. El presidente de la Generalitat tiene que hacerlo de todos los catalanes y catalanas y está haciendo una dejación de esa representación institucional que le corresponde. Su función principal es que haya una convivencia en el pueblo de Cataluña, que esta convivencia se basa y se funda sobre el respeto de la legalidad y de la democracia. Avui, com sabeu, Societat Civil Catalana ens ha convidat a participar en la manifestació que han organitzat amb un lema que compartim plenament per la convivencia, per la democracia, per Catalunya i en contra de la continuïtat del procés, del stop-procés. Nosaltres compartim aquests objectius. Creiem que Catalunya està sent molt perjudicada per una deriva independentista que cal acabar com més aviat millor. O sea, cuando después de estar en esa manifestación identifican que lo peor es que se ha perdido la convivencia, o sea, uno está lanzando cócteles molotov y el otro lo recibe y dice a ver si se ponen ustedes de acuerdo que están poniendo en peligro la convivencia. ¿Pero qué convivencia? Hay un radical que utiliza la violencia y hay unos señores a los que se pisotea sus derechos. ¿Qué fue lo que dijo Sánchez? Tras la sentencia, convivencia. Esto lo dijo el otro día en una de sus apariciones públicas. Y los votantes paciencia, que sigue rimando. Tras la sentencia, convivencia. Eso es todo lo que se le ocurrió sobre... Si tenéis, oíenme declaraciones, parece que es el defensor de los golpistas, es el defensor que están en la cárcel. Cada vez que abrieta la boca sube el pan. O sea, es decir, que parece vergonzoso que digan que es un Estado de Derecho y que defiendan a los catalanes y sin embargo ese señor, cada vez que hace una declaración, es en favor de los que están encarcelados. Es el mismo que dijo que dentro de 10 años, cuando hagamos un referéndum, quedará demostrado que hay una mayoría de gente que quiere la independencia y entonces deberemos actuar en consecuencia. Esto lo ha dicho Miquel, el primer secretario de los socialistas catalán. Y hace muy poco, que el indulto era una opción, que podía aliviar la tensión y favorecer y utilizó la palabra, la convivencia, Ignacio. Estos señores en estos momentos, el Partido Socialista, ¿está favoreciendo una gobernabilidad en España, está favoreciendo una defensa de la Constitución o está torciendo lo que se trazó en la transición? Yo antes ya me he referido a las dos almas del Partido Socialista, al doble juego del Partido Socialista. Quisiera añadir algo que a mí me parece también muy preocupante y es la connivencia que hay del Partido Socialista con el PNV, que están preparando un nuevo estatuto para dar también un paso al frente en esa línea de bilateralidad. Porque en definitiva lo que quieren es configurarse como un Estado, es decir, el Estado vasco, el Estado catalán y tener unas relaciones bilaterales con España de tú a tú. Y en ese proceso que se está gestando en estos momentos en el Partido Nacionalista Vasco, en el país vasco, está participando el PSOE, que está en el gobierno en colaboración con el PNV. De manera que no hay que extenderse mucho, es decir, yo creo que es un juego tan claro, tan palmario, que no hace falta subrayarlo más. Aquí hay un problema muy grave con el Partido Socialista. El resto, el Partido Popular ha tenido una etapa con Mariano Rajoy desde mi punto de vista lamentable, ha desaprovechado una mayoría absoluta que hubiese sido maravillosa para haber solucionado un montón de cosas. Gracias a Dios esa etapa ha pasado, está Pablo Casado, está Vox, Ciudadanos, que se aclare, yo no llego a saber muy bien si va para la derecha o va para la izquierda, pero es verdad que vaya hacia donde vaya, lo que no se le puede echar en cara es que no sea un partido que defienda la Constitución y la Unidad de España. Con lo cual hay tres, en estos momentos, tres agentes operando en nuestro sistema de pluralidad política que están en lo que tienen que estar. Luego ya Ciudadanos tendrá más o menos mareo, pero están en la defensa de la Constitución y la Unidad de España. Pero tenemos un problema muy potente en España y es que evidentemente la forma de oscilar de los péndulos electorales hacia la derecha o hacia la izquierda. Y un sistema electoral perturbador en este momento. Sin una reforma del sistema electoral actualmente, España no va a salir adelante. Vamos a ir de crisis en crisis gubernamental y se va a deteriorar la vida democrática extraordinariamente. Porque la democracia tiene que generar estabilidad en un país. Si no genera estabilidad, la democracia se va empobreciendo y se va cuarteando. Y si no cambiamos la normativa electoral, España estará en un conflicto político permanente. Hay que recordar además que el Partido Socialista a partir del año 2000 trazó un plan que se negoció en el País Vasco con Chusito Eguiguren, el presidente del Partido Socialista. Chusito no es que le llamara yo así, es que le llamaban los etarras por la cotidianidad con la cual se reunía con ellos y lo bien que se caían. Le llamaban Chusito. Bueno, habló con ETA y habló para convertir EH Bildu, Sortu, en sus lanzaderas políticas. Habló y de ahí viene la famosa reunión de Carlos Rovira en Perpiñán. Habló con Esquerra para que Esquerra también hablara con ETA. Ese encuentro se produjo en Perpiñán y hablaron para que no se matara en Cataluña, que se mataran el resto, cosa que consideraron por lo visto muy solidaria, una cosa asquerosa, literalmente nauseabunda. Y de ese eje de Esquerra y EH Bildu viene lo actual. Viene un plan de sustitución de los nacionalismos de derechas para que el partido hegemónico de la derecha no pueda pactar con el nacionalismo y el nacionalismo sea monopolizado directamente por la izquierda. En esas estamos. Por eso se ven esos ataques, a PNV no se atreve todavía el Partido Socialista a hacérselo, pero ya está haciendo crecer a EH Bildu, lo blanquea, para que sea quien acabe expulsando a PNV. Y se quiere quedar exclusivamente con los proetarras y con los que son, lo siento mucho, pero herederos de una esencia de Terrayura. Es decir, en esas está el Partido Socialista. Carlos, si no hay una reforma en profundidad del Estado autonómico y hay una reforma del sistema electoral, España camina a una situación crítica. Déjenme que les recuerde la encuesta que tenemos para todos ustedes. ¿Debe ser detenido Torra por incitar a los CDR? Si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Nos vamos a publicidad y volvemos con ese mismo Partido Socialista que se dedica al tema de Franco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!